Saludos corazón Y no sé si quiera callar su música señor Yo soy DJ Pingüino Mix Alias El Desaparecido Porque no se ve en cámara Y aquí estoy Y esto es Y vamos a hablarles Un poquito de este gustadísimo Tema Que es La porno más rara que has visto en tu vida No sé ustedes Yo tengo tendencias a tratar De no ver pornografía rara Oye hermano Voy a hacer como sale Digo sale Aysen en las fotos Güey aquí es tu monólogo Tú eres el único que ha visto raras Ay no me digas No o sea yo no digo que no he visto raras Pero tanto como enanos contra caballos Que no mames güey No 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 hay pornos muy raras Por ejemplo Blancañedus Hay una porno de Blancañedus Ay pero esas no son raras Esas como son parodias Ah con los enanos O sea tiene a los enanos un mío Y aquí ha pasado toda mi infancia Detada de la suerte ¿Usted pensando que Blancañedus era virgen? Ah pues como cree eso Aysen Uy qué es Es que me enoja Que es tan ingenuo ¿Qué princesa? Se me enoja Es que yo soy normal A ver cuáles eran normales ¿Hentai para ustedes? ¿De robots de esos tentáculos? Qué chingados Porque eso también está rarísimo No güey Ah chingados Pero a todo esto cuál ha sido el manga o el hentai más raro que ha visto El de los tentáculos Tiene que ser ese Güey ¿Cuál es el tentáculo? Hay 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 donde no sé qué qué género es Pues yo no he visto esa güey Él me dijo cuál has visto Pero dijo Dijo anime hentai güey Por eso ¿Animeo hentai? Pero que haya visto Yo no la he visto Que él haya visto Tú la viste a ver cuéntanos Sí no está muy rara O sea Pues una vieja La amarraban con Acá con unos pinches tentáculos Salió un puto pulpo Del mar y pues me empezaba a meter todo Ah si es que usted fue el que metió en mi disco duro ese tipo de pornografía No, yo no tengo esa Yo la vi por 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 ocio Por casualidad Porque estaba un día en Next ¿No? No Estaba en No usted me lleva a las películas ¿Eh? ¿En Blockbuster? No En En Texas Texas Illinois Ah poco ¿Ya la compró? Mm-hmm Orale Ah la compró No 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 A ver no Usted debe de tener algo raro en su vida No Es que no puede ser tan así Pero no es raro O sea Si tenía una temática chida La verdad que sí O sea No sabe cómo era Pero no es este La verdad ahorita se me fue el nombre Para el siguiente Para el siguiente programa los traigo Pero se supone que es Una serie Donde un chavo Del campo Se traslada A digamos A la ciudad A la renta Si se traslada a la ciudad Para subir a la universidad Y se renta un cuarto Y ese de qué parte De dónde quedó Vais Ya lo conté ¿Pero esto es hentai o es una porno? Es No wey Hentai y porno es lo mismo wey Bueno ok No wey No wey No wey No wey No wey Hagamos Hagamos de gritar que Ichi Ichi fan Bueno esto no tiene nada que ver con la sección Pero tengo unas quejas Un poquito de Pokémon A ver Empezo a ser como que muy ya hoy Así dice Si Ah que se refiere con ya Ah de homosexual De hombre homero Ah así es Si cuando están peleando Ash y Alan La diga Tiene unas Un comentario bastante Dudoso Dudoso No Es como Brooke Brooke is my change Bueno en fin Siga ¿Le gusta Brooke? Me gusta su personalidad Tiene personalidad Mucha personalidad Claro Con eso me ha dicho todo Eh De hecho esto ya lo había contado en alguna ocasión Pero Va otra vez Dice ¿Qué? Te cayó algo Le dije Puta mola Le dije Pensé que me estaba oliendo Wey Dije No mames Ya doy Córtales wey Bueno este chavo se traslada a la ciudad porque va a estudiar a la universidad Frente a un apartamento Y en ese apartamento ve que hay un hoyo en la pared Se asoma Y ve que del otro lado Si Del otro lado hay una chava que se esta masturbando Ah Si es cierto Que la chava luego le dice que yo Si Ya lo habrá antes Si Pero tiene una buena Ahorita me acorde que me dijo usted eso Me acorde cuando estaba usted sentado Justo para cagar y había un hoyo en la facultad de ingeniería en un malo Que te quedaste así y dijiste No mames Estabas viendo a la otra persona cagar también Eso esta rarisimo wey Osea Pero eso no es pornografía Si wey De un modo así Que no se cual fue la reaccion de Ay si Cuéntanos ¿Cuál fue su vez? No me gustaría enterarme Estamos hablando de Lo vio cagar El otro día te vi cagar Pero no resulta Estabas en el baño de la facultad Resulta que este chava tenía De pronto me asome Si osea lo Como que lo Si sabía de la grieta en la pared Y entonces este chavo así como que bien decente Quiere taparlo Y entonces va Va con la Va a tocarle Para decirle que hay un hoyo en la pared Y se puede ver todo lo que están haciendo ahí Entonces para esto ella Hace que se encuentre en una situación digamos indecorosa Le toma una foto Y con eso lo chantajea Y entonces le dice ¿Sabes qué? No vas a tapar ese hoyo Y tales días Tú me vas a dejar Tú me vas a dejar Lo que hagas Del otro lado Pero tienes que hacer algo O sea no de que no me voy a cocinar No Algo digamos sexual Ya sea con una chava o algo así Y entonces Y tú tales 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 Me vas a ver a mí ¿No? Y este chavo No, ya no te voy a ver La chillada Si tú me quieres ver Pues hazlo Pero yo no ¿No? Pero este chavo Lógicamente la curiosidad lo mata Porque el primer día le toca a él ¿No? Entonces dice ¿Qué están haciendo? Vamos a asomarnos tantito ¿No? Y entonces pues ve a la chava también Igual y otra vez masturbándose y todo Y entonces la chava lo está viendo Y él dice Se sonroja y todo Al final de cuentas pues La historia se va desarrollando Pues él empieza Se da cuenta que esta chava Va en la misma escuela Y que tiene más amigas Y esas amigas Pues él tiene como que pegue Típico pegue ¿No? Típicas relaciones Como él vive solo Ajá, así es Y entonces este Tiene como ese toque picoso Pero no llega a ser tan explícito Me encanta Me encanta este cabrón O sea Eres muy profundo Este video picoso Es que no llega a ser No llega a ser tan explícito O sea Si es picante Pero no tan explícito Así como para decir Eh Pues se ve como lo hacen Se ve O sea Te dan toda la imagen Como para decir Ah se está masturbando Ah se está haciendo el amor Pero no es Muy explícito ¿Entiendes? No es como Entonces eso no fue porno Yo el más raro que he visto O sea Que ha sido lo más raro que ha visto Yo el más raro que he visto No, yo no la he visto Sí, sí la vi Usted la tenía en su casa Pero yo nunca vi Estábamos comiendo tortas No creo No estaba yo ahí Sí Este es como el confesionario ¿Sabías? No señor No señor No recuerdo donde he estado ahí En serio Recuerdo haberlos acompañado A comprarla Pero yo me tuve que regresar A ver Pablo ¿A quién domina? Bueno ¿Y por qué? Esa como que la más rara ¿No? O sea es un pinche negro de tres metros O sea y un robot no sé Algo increíblemente caca Pero hablando de hentai O sea realmente todos así como de monstruos, tentáculos No sé qué chingados No, usted va viendo que la más rara Es que no sé, o sea tengo nombres de raras pero Como de Scooby Pooh Es una combinación entre Winnie Pooh y Scooby Pooh Eso es lo primero que se le viene a la mente Por favor Scooby Pooh Una función entre los dos A ver ustedes que piensan Scooby Pooh ¿Qué? ¿Qué significa Pooh? ¿En ruso? No, no, no Pues así se llama A ver qué Si le digo a Transmorphers ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Transmorphers? Pues sí, ya Ya me había dicho que es Una película Cuyos actos sexuales son muy explícitos No, no puedo creer este carajo ¿Qué? ¿Qué güey? Ay no, necesitamos Banda ¿Qué? Sus fans de Finlandia Por favor ¿Necesita una noche loca? ¿Cómo vamos a parar esta rama? Una noche loca No, 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 no Huevos, güey El drogado soy yo Sí, güey ¿Necesita una noche loca, Louie? Digo, este, Aysen ¿Una noche loca con porno? De todo ¿Vale? O sea, qué pendejos Si en vez de decir una noche loca con porno de todo Una noche loca con un chingo de viejas de todo el mundo Eso sí es una noche loca No, no, yo me refiero a una noche loca con una chica Donde por favor llegues no pensando que Scooby Pooh Es una combinación de Scooby Doo con Winnie Pooh Eso no lo puede tolerar Eso es que Digo, dígame Entonces Pues es una parodia de Scooby Doo pornográfica Scooby Doo Entonces se llama Scooby Doo No pueden adoptar Scooby Doo No pueden ser Scooby Doo No, porque el derecho está comprado y pues Ah Ya Ok No, Transmorpher pues también por ahí, güey Esas son sus raras Esas son las raras ¿Ustedes cuáles son las raras que aviste? Las que tiene este pendejo en su computadora, güey Mi computadora Ya no tengo nada ahí ¿Qué es el compu? Se murió esa compu Pero Ey, se murió la compu Más, ¿no? El disco duro No, pero le pasé toda la información a DJ Pimino Mix Hace muchos milenios Pero Es que digo que la que había en su computadora Lo puedes sacar Es muy cierto lo que dice DJ Aysen No lo han invitado al cine Más que al cine Llévalo un columpio O sea, haganle lo que quieran Está a su disposición Quiero meterle un columpio Siento mi infancia Llévalo un columpio Yo lo quiero para que se mezan Ah Pues ¿Para qué más? Me vi Para que yo lo meza Por favor, llévelo Un columpio Si, un columpio Ahí está Se va a divertir, señor Entonces Un columpio Ay, no quiero tener que explicarlo A ver, dígame usted A ver ¿No sabe que hay un aparato sexual Que se llama el columpio? No Te vas a divertir Eso lo dice Kamasutra Digo Ay, señor ¿Por qué tengo esto? Bueno, es que no puedo conseguir la idea de Winnie Poo y Scooby Doo en una sola Ya soy cerrado Así me quedaría así de Curo Se imagina al osito cariñocito Haciendo la Scooby Doo Ay, no, esto no estoy aquí Todavía por pensar esa mamada Bueno, el osito cariñocito Esta fue su sección Este güey no nos ha contado nada, eh Este güey no nos ha contado nada, eh No puedo decir nada, ya No, yo acabo de decirte No, yo acabo de decirte Con toda la porquería que tenía este güey en su En su compu, nada más Sí, o sea No dijo nada, eh, ves No, ya sabemos Está siendo dominado, güey ¿Nominado? Yo lo domino y te domina No, nadie me domina y nadie me domina Entonces cuéntenos a ver ¿Cuál es? Aparte, dentro de todas El repertorio en su compu Una en especial y de qué tratar Este güey tenía una muy extraña En rojo carne, así Era como una fiesta De hecho, era de una fiesta De disfraces y resulta que Entraba la chica esta Y se empezaba a embarrar chantilly Y el güey llegaba Y shalala, shalala Pero, o sea, se transformaba De la fiesta de disfraces Que estaba afuera A lo que estaba pasando Solamente en la cocina Y no me voy a decir Que fueron a calentar las palomitas O fueron a hacer las palomitas de maíz O sea, ¿todo pasó en la cocina? Sí ¿Salían unos y entraran otros? Sí A todas las fans del anime Ahora sí entendí Escriban aquí El porqué Deberían de invitar a Luisa Digo, a Luisa A Aysen A A salir Vamos a sortear a Aysen Para una salida Eh ¿En el metro? ¿En el metro? ¿Dónde quieres? ¿En el camión? Necesitas En el columpio ¿En el columpio? ¿En donde quieras? Sí, sáquelo un columpio Pero por favor quítenle Si es como que lo suben al columpio Lo empiezan a mecer Y platican con él Para que Pero quítenle la idea De que el columpio De que el columpio De que Scooby Pooh Era una combinación Es precisamente un juego Que se encuentra en el parque Y Christopher Robin Y el conejo No Y yo Eso sería una super porquería, eh Sí O sea, solamente tú lo piensas Sí, yo voy a ir al psiquiatra Entonces Esta fue su grandísima sección Yo soy DJ Pinguino Mix Sí, Anubis Aysen Swabs, ¿qué? Y el señor se está cagando Nos vemos en la que viene, Chaquetos O sea, ¿cómo te echas de cabeza en el cabrón? Christopher Ay, güey, puerquito Así es como vale ver con la sección Adiós, Chaquetos Todos aquí Nos dejamos eso en mi cantón